Estas viendo Contralona PR, conectando la lucha libre contigo. Estas en negocios con muchos de los talentos locales. Estamos en contrataciones, preparándonos para la guerra 2 en Chicago y en octubre en New York City. Cuéntanos un poquito sobre cómo Amaro entró al mundo de la lucha libre. Bueno, conocí a Willy Olvina, uno de los eventos de TNA en Pennsylvania. Estuve hablando con él, me mostró talento de la isla. Y así fue que empecé a conocer uno tras otro. Hice mi primer evento con Irán, Tuba, en New Jersey, en Paseic. Fue un éxito. Y por ahí, aquí, nos está llegando hasta Chicago ya. Bueno, qué bueno. Oye, hemos tenido también la oportunidad de colaborar contigo allá en diferentes eventos. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti en cuanto a trabajar con luchadores de diferentes países? No solamente Estados Unidos, pero países latinoamericanos como México, Puerto Rico. Mucha competencia para... Me gusta la competencia. Me gusta que los muchachos, cuando viajen de Puerto Rico a New York, tengan sorpresas. Tengan luchadores que no se ven todos los días. Que no se ven en Puerto Rico, que no se ven en México. Que tengan la oportunidad de enfrentarse en un ring. ¿Y quién es mejor que en New York? Has tenido la oportunidad de trabajar con diferentes luchadores de diferentes países. Mencioname luchadores con quienes has tenido la oportunidad de trabajar, no solamente de Puerto Rico, sino de nivel mundial. Bueno, Blue Demon, Damian666, String Tiger, Sabio Vega, Chris Master, Sensacional Carlito, BJ, Angel Fashion, Irán Tua, El Lobo. ¿Qué más puedo pedir con todo ese talento en una sola ciudad? Muy bien. Se acerca la Guerra 2 a celebrarse en el mes de septiembre en Chicago y en octubre, como tradicionalmente lo presenta Maro Productions, en New York City. Cuéntame, ¿qué podemos esperar al respecto? Muchas sorpresas, sorpresas y más sorpresas. Si estoy aquí en Puerto Rico, es porque grandes sorpresas vienen. Wow. Entre esas sorpresas, ¿está envuelto también Hugo Sabinuch? Hugo, Miguel Pérez, Willa Urbina, Dani Nieves. Y una sorpresa muy grande. Bueno, mi gente, la cosa está caliente en ruta a La Guerra 2, presentado por Amaro Productions en el mes de septiembre en Chicago. Perdón. Septiembre 13, Chicago. Invadimos. Wow. 13 de septiembre, Chicago, Illinois. Y claro, está en el mes de octubre en New York City. Para más información de todo lo que va a acontecer en ruta a la Guerra 2, pendientes aquí, ¿a dónde más? A Contralona PR. Conectando la Lucha Libre. Contigo. Contralona PR. 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 Gracias por ver el video.